Para que podemos aportar algo a esos jóvenes, porque son jóvenes los que vivieron ese problema, y cuando no están metidos en esos problemas, entonces, ¿qué se debe hacer? Como ya lo mencionó aquí en el permín, si aquí están todos los miembros de la autoridad, ¿qué pueden aportar ellos también? ¿Alguna iglesia? ¿Alguna organización? Porque si vemos, hay muchos prótulos donde dicen comunidad organizada, colonia organizada, hasta el hueso, los detenidos al carajo del todo, pero yo creo que somos para esa necesidad. Muchísimas gracias. La pregunta concreta es, ¿qué política de prevención tiene la comisión para la violencia? No en su sentido de decir, por cuestiones de empleo, obviamente no se puede decir las decisiones que se están haciendo, pero la pregunta concreta es, ¿qué políticas de prevención hay para la violencia? Creo que somos conscientes de toda la política como se está dando, incluso si hay actitudes nuevas, estamos invitando a las cuatro, tenemos una nueva agenda. Por lo tanto, queremos necesitar estas fuerzas, pero también necesitamos la colaboración de la comunidad. Eso es lo que estuvimos hablando de la política, estamos dando, pero también no es malo escuchar nuevas inquietudes, por lo tanto, los inquietudes de la Corte de la Nade, tenemos una misma una caca. Bueno, ya está la invitación para el esfuerzo de la Nade, yo creo que estaba haciendo la pregunta, estaba dando parte de la respuesta cuando empezó, cuando él mencionó cámaras, él mencionó algo de cámaras, entonces, él tenía que hacer una media, pero bueno, ya está, la parte de la respuesta de lo que yo preguntaba, yo había dejado la tarta que hay alguna, permítame, fue, ante la unidad, ¿a quién más está haciendo la palabra por ahí? Sí, tiene la palabra. Doña Abreta tiene la palabra. Hola a todos, mi pregunta es si los 90 mil, la noción 98 mil, la Cota de Lips fue pagada por las autoridades anteriores o fue pagada por la autoridad actual. La otra es que la vez pasada, me habían dicho que si se pagaba esa Cota de Lips, no se iban a realizar proyectos, pero yo estoy viendo aquí que sí se realizaron los proyectos, entonces, ¿quién hay una apuesta? La, ¿cómo sería la conversación anterior o la, lo que dijeron anteriormente? Entonces, ¿cómo se preguntan? La, ¿la, la, 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 la municipalidad es una institución y las corporaciones van cambiando, aunque la responsabilidad sea en una corporación anterior que va a pagar cuando cae la demanda o cuando exige que se hagan sus pagos? Entonces, este convenio de estos 942 mil 639 que están en los estados prácticamente asumieron el compromiso de esta corporación. Lo que se comentó en la reunión anterior es de que iba a afectar en los proyectos, no que se iban a dejar esos proyectos. Lógicamente, estos, estos pagos se van a hacer durante tres años, o sea, 36 meses, que sí va a afectar de alguna forma para la ejecución de proyectos. Sí, eh, no sé si, la verdad, se hablaba de 98.000 que sale, se está, no es, 98.000 que sale era de oro, ¿verdad? ¿Alguien se hizo un tratopato o no? No, la, 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 la deuda como venís era de 942 mil 639, ¿verdad? Gracias, de hecho es un tío y el ingreso se tiene en la fiscalía española, ya, claro, lo que ha dicho el señor Tesorero es que se iba a afectar para que los proyectos se iban a hacer y de hecho ya le haría una función. Muchas gracias, señor Tesorero. ¿Alguien más tiene la palabra por este sector? Por, eh...